Alfredo, pues para terminar la tarde de este lunes un poquito relajados, nos hemos venido a un taller de cerámica. Bueno, concretamente a un sitio que está nada justamente al entrar en el camping de Roquetas, en Aguadulce, a la derecha. Y nos encontramos con este taller de Patricia. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Bueno, nos has pillado que estábamos aquí. Yo estaba aprendiendo a ver cómo se hace la cerámica. Nunca la he hecho, Alfredo, no sé si tú la has hecho. Y Patricia nos va a enseñar un poquito. Hemos empezado con esto aquí, ¿no, Patricia? Hemos empezado con un poco de barro, que lo hemos puesto aquí, y esto lo hemos aplanado para conseguir una plancha de barro, que es esta plancha de barro. Porque hoy nos hemos propuesto hacer platos. Sí, nos vamos a hacer nuestra propia vajilla, nuestra propia vajilla maravillosa, para poder luego comer de ella, que da muchísima más satisfacción comer de nuestras cosas después. Una vez que tenemos el plato, hacemos un churro, que seguro que todos sabemos hacer un churro, y se lo ponemos alrededor, para conseguir esto. Una vez que conseguimos esto, lo pintamos, y la diferencia con mi taller es que al final os lo meto todo en un horno cerámico, para tener un resultado profesional. Para una vez que le tengamos el color y el esmalte, nos queda esto. Ya tenemos ahí nuestro plato. Ah, ¿ves qué color más bonito? Y esto es el resultado. De esto podéis comer, podéis utilizarlo, meterlo en el lavavajillas. A lo que me refiero es que la gente viene aquí, hace sus cosas, pero luego se lo llevan como si fuesen profesionales, para poderlo utilizar. Claro que sí. Además, en una de las peculiaridades, me contabas, Patricia, que tú no haces talleres estrictamente. Es decir, que te amoldas un poquito a lo que te va pidiendo la gente. Me amoldo a la gente. Yo simplemente ofrezco un espacio creativo, un espacio para poder hacer lo que queráis. Si queréis venir en familia, si queréis venir solas, si queréis venir solos, si queréis hacer una quedada de amigos, es para sacar eso que tenéis vosotros dentro, que nunca tenéis la oportunidad de poderlo hacer. Y es lo que a mí me gusta, enseñaros a conseguir todos vuestros proyectos. ¿Qué aporta la cerámica? Estar aquí un ratito con esto. Mucho relajo, mucha paz, mucha tranquilidad. Es como un ratito para ti misma, pero que luego tienes algo que te va a recordar siempre ese rato. Y el gusto después de poderlo utilizar. Y ya te digo, y aquí ha pasado tantísima gente con tantísimas cosas que luego se lo llevan a su casa y me da mucha pena, porque todo son cosas que han sido creadas aquí. Claro, por mucha pena. Hemos visto los platos, pero esto que tenemos aquí son azulejos que se está haciendo una chica para su baño. Azulejos que se está haciendo una chica para su cuarto de baño. ¿Y esto cómo se hace, Patricia? Pues lo mismo, se hacen planchas y luego veis todas las plantitas, pues se va por el campo y se coge las plantitas y luego con el rodillo las pone dentro. Luego se quitan, les pone óxido y luego se esmaltan. Y esto es su propio mural para ponérselo en su casa. Es un poco ese mural de la pila que veis ahí, ese lo hice yo hace años. Es esa idea de poder hacer todo lo que quieras aquí. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo Cerámica, Patricia? Veinte años. Veinte años. ¿Y qué has podido hacer durante todo este tiempo? ¿De todo? De todo. De todo y marear la perdiz mucho y pelear mucho y llevarme muchas ilusiones, desilusiones y de todo. Pero que aquí seguimos y la cerámica es algo que te atrapa y realmente es algo que te sientes apasionado hacia ello. Además, me decías fuera de cámaras que muchas veces las mamis vienen con sus peques y al final se acaban quedando ellas y les gusta hasta más. Sí, siempre las mamás vienen con los peques a hacer talleres en familia con los niños y terminan quedándose. O sea, luego pidiendo talleres para ellas solas porque los niños, pues mamá, ¿qué es esto? Y necesitamos ese tiempo para nosotras mismas y poder, lo que estoy diciendo, sacar nuestro arte. Claro que sí, o sea, que tú vienes aquí, empiezas con una cosita y al final, lo que me decías, te enganchas, acabas haciendo de todo. Y te empiezas a hacer tus lámparas, tus jarrones, ahí veis la cabeza esa fantástica que se ha hecho una chica para hacerse un jarrón. Vienen mamás con niños y se hacen las huchas, las vajillas, estos son para los, me dijo que es para hacerse sus mezclas de pintura con los tres colores primarios. Murales de la mamá, del hermano. ¿Cuánto tiempo pasan aquí más o menos en esos talleres? Dos horas, turnos de dos horas, turnos de dos horas, porque es el tiempo suficiente para no cansarte y para disfrutar del momento. ¿Qué tiene que hacer la gente para venir? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Pues que se pongan en contacto conmigo, por Instagram estoy, que es lo más fácil, que es Cerámica Happy Pots. Y nada, se ponen en contacto conmigo, trabajo viernes y sábados durante todo el día y ya luego me amoldo a lo que quieran. Pero vamos, que yo os puedo enseñar a hacer alfarería, que tengo dos tornos cerámicos, tengo una laminadora, lo que queráis, de verdad, que simplemente es hacer cerámica y pasar un rato súper agradable. Que luego saléis muy contentos de ver. Bueno, pues lo próximo a lo que vamos a venir va a ser hacer un taller contigo. Eso espero, eso espero, que os muerda el gustillo y queráis venir. Claro que sí, muchísimas gracias, Patricia. A vosotros siempre. Bueno, Alfredo, que yo me quedaría, pero que ya sabes tú que tenemos nosotros la libreta que compartimos de planes, así que apúntate otro, que un sábado nos venimos aquí los dos y nos hacemos una vajilla para nuestra casa.